Hola amigos, ¿cómo están? Hoy tenemos un vídeo de las mejores jugadas y los goles del partido en que la selección de fútbol de Perú derrotó a la selección chilena por 6 goles a 0 en la mayor goleada histórica entre ambas selecciones. Así también veremos datos estadísticos de los últimos partidos oficiales y amistosos que ha jugado cada selección. Antes de seguir, recuerda. Suscríbete y activa la campanita para que te enteres cuando publiquemos un nuevo vídeo. Y dale like a este vídeo también. Bien, veamos lo mejor del encuentro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Suscríbete y activa la campanita para que te enteres cuando publiquemos un nuevo video. Y dale like a este video también. En los próximos veremos más fútbol, goles, noticias deportivas y mucho más. Saludos y hasta el siguiente video.